Al que madruga y padece A ese me le dicen pion Al que cómodo enriquece saben llamarle patrón El señor se anda quejando de que la renta no alcanza A cambiar el importado siempre le sube la finanza Más caro pues esta idea me lo inquieto como el otro Si soy yo el nacido y criado porque la tierra es el otro Mi abuelo con un ovino gritaba mi paperón Yo grito y barlos sin tierra y la gran revolución Todo vuelve en este mundo porque el mundo es un corral Talla bien quien hace bien, talla mal quien hace mal Al pargateo de carpincho y hinchatas descomunales Anda el diablo de carancho profanando los midales Igual que la cascabela delante del zonajero Eso no es hombre de campo, eso es un terrateniente mi aparcero Con un malón de abogados en un segundo te arrasa Y un campesino se queda sin entender bien que pasa Desde el cemento sombligo de la grande capital Desaloja, desmonta, fumida y no pisa ni un guatal Señores de la sociedad rural Desde Julio Roca y Mitre Saqueadores, asesinos, la misma historia Hoy repiten así que lo siento mucho sin mi decir Algún ofendo, pero ellos nos envenenan Pa' obtener más dividendo Sabiendo que hoy este golpe bajo panfletario amarillisto Visceral, mas no me late ponerme en poeta profundo Y mucho menos en artista intelectual Así que escupo esta rima que escuché Doña Matilde No hay peor hijo de sus padres Que quien roba a los humildes No protestamos porque sea moda No buscamos el obsecuente aplauso Marchamos porque de la tierra Sentimos maternal abrazo En ella creo mis hijos, en ella tengo mi guarida No es raro que si la ultrajan salte como leche hervida Ya no creo en remeritas del Che Ni en discurciar grandes cosas Creo en el hombre callado Y con las manos callosas Ahí abre va mi canto Mi copla escucha y aprende Porque cuando te habla un serrano Un originario Gente que trabaja la tierra La voz La voz del monte es en cie Y ahorita ya me voy yendo como chancho pa'l chiquero Pero antes de despedirme algo más decirte quiero Ni de ilustres apellidos Ni de quien pueda comprarla La tierra, la tierra estaba de antes Es lo mismito que una madre No es negocio de unos pocos Le pertenece a los niños O en todo caso a quien la respeta La lucha y la siente hasta sangrarle La Chevron, la Barricol, la Porta, la Monsanto, Benentón, Lewis Pidamos que de esta patria Pidamos que de esta tierra Pidamos que de este mundo se va la niña muerta Tan chiquita la justicia De un hacendado juereño Alambrar tres cuartos Y cierre a creerse de todo el dueño Ahí viene con topadora Con la justicia en la queña A voltear el rancho humilde De una gente lugareña Pero el pudiente no sabe Chalay lo que sabo yo Si hay caer fácil un pino Pero no hay robo, no Yo supe que una doñita Sando carriendo un gigante Que vive lo extraña A mona, doña, a mona, a busto A mona, a mi ser A mona... A mona, doña, a mi ser A mona, doña, a mi ser ¡Gracias!